La selección peruana está en búsqueda de nuevas promesas para potenciar el universo de jugadores convocables. Por ello, la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra realizando pruebas a los mejores jóvenes del país. Para ello, la Unidad Técnica de Menores ha establecido un plan nacional de visualización y captación que incluyen competencias interregionales de selecciones y competencias de selecciones macro regionales de la categoría sub-15. Actualmente, se viene realizando el Campeonato Regional de Selecciones, el cual está dividido en cinco zonas, Chiclayo, Nuevo Chimbote, Ica y Tacna. Al finalizar la competencia de selecciones regionales, la Unidad Técnica de Menores formará cinco selecciones macro regionales, las mismas que se trasladarán a Chincha para disputar la gran final en partidos todos contra todos. Los mejores jugadores serán convocados a la Bicolor Sub-15, que se prepara con miras al Sudamericano, que se jugará en noviembre en Bolivia. José Chemo del Solar, quien actualmente está al mando de la Unidad Técnica de Menores, se pronunció sobre este proceso de selección para encontrar a las nuevas joyas del fútbol nacional. Nos pusimos como objetivo implementar un proceso de scouting muy exhaustivo a través de los centros de captación y desarrollo, la formación de entrenadores en todas las regiones, y así descubrir a los jóvenes que en algún momento pueden formar parte de la Bicolor. Dijo el Chema. Ricardo Gareca dejó su cargo como entrenador tras siete años al mando de la Bicolor. Tras ello, un compatriota suyo explicó las razones de la salida del Tigre de Videna, según el periodista Jorge Barraza, quien en un diálogo con Luis Carrillo Pinto, explicó la razón por la que Gareca se fue de la selección peruana. A Ricardo Gareca la federación lo echó. Es como si mañana a Claudio Tapia se le ocurra sacar a Scaloni después de ganar la Copa del Mundo. Gareca para ustedes fue un hallazgo. Estuvo cerca de lograr la hazaña de clasificar a Perú a dos mundiales consecutivos. Dijo el periodista Jorge Barraza. Con Sergio Peña de titular, Malmo cayó por la mínima diferencia con Mialbi por la 19ª jornada de la 1ª División Sueca.